A la vista del gráfico semanal de los títulos de Diolio, cabe destacar que las correcciones de las últimas semanas se encajan a la perfección dentro del típico movimiento de consolidación o fase de reacción proporcional al impulso alcista previo, el que disparó la cotización desde los 0,25 hasta los 0,51 euros. El hecho de que la corrección se haya frenado entre el nivel de ajuste del 50-61,8% unido a la fuerte sobreventa semanal nos hacen ser optimistas con la cotización de cara a las próximas semanas. Ahora bien, desde el punto de vista técnico solo empezará a tomar interés una vez el precio sea capaz de saltar por encima de la resistencia de los 0,44-50 euros.